Presidente, doctor Julio Maglone, el resto de la directiva del Comité Olímpico, los compañeros de la Secretaría Nacional del Deporte, los atletas y un minuto para los padres que están acompañando, que de alguna manera son los que bancan los sueños, los triunfos y los fracasos que en el deporte pasa muchas veces. Estoy seguro que viendo la cara de estos chicos debe ser la primera vez que muchos viajan al exterior y más defendiendo la celeste, la bandera de Uruguay. Y eso es algo que no se van a olvidar nunca. Si uno se emociona cuando escucha el himno, más nos vamos a emocionar cuando la bandera va a ser porque estamos consiguiendo un triunfo, una medalla. Y si no la conseguimos, va a ser porque dejamos todo. Ustedes van a un evento donde va a haber más de representantes de 15 países, donde Rosario se preparó de una manera increíble, donde vamos a tener más de 1.500 atletas. Nosotros vamos con más de 80 deportistas. Donde el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional del Deporte trabajó como trabajamos del primer día para tratar de darles lo mejor que podemos. Pero yo quiero felicitar al Comité Olímpico por nombrar como jefe de la emisión a Collazo. Para muchos de ustedes, cuando él ya estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos, mejor no nacieron. Y él le puede hablar de lo que es ir a un Juego Olímpico. Yo creo que eso va a ser un papel fundamental que va a cumplir. Porque él ya tiene tres en los Juegos Olímpicos. Ojalá que ustedes lleguen y se van a acordar de los cuentos y anécdotas que a él le va a hacer la importancia que es defender a Uruguay. Así que disfruten, disfruten mucho. Que estas cosas quedan para toda la vida. Le vamos a entregar el pabellón que debe ser las cosas más lindas que tenemos nosotros en la Secretaría Nacional del Deporte. Darle el pabellón patrio que tantos queremos a ustedes. Que sabemos que lo van a defender, que lo van a respetar y van a dejar todo. Pero nunca dejen de disfrutar. Porque lo más lindo que le va a pasar es representar a Uruguay. Muchas gracias. Es un gran honor. Y un gran orgullo ver a los deportistas, a todos los miembros de la delegación, quienes nos representarán, sin lugar a dudas, con honor, cariño y respeto. Y serán, ténganlo en cuenta, los embajadores de nuestro deporte en los primeros Juegos de la Juventud de Sudamérica en Rosario, Argentina. En pocos minutos, recibirán la bandera de nuestro país. Bandera que llevamos todos en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. que es el símbolo de nuestra patria, de la patria que todos queremos y donde nacieron, en el caso de ustedes, sus padres, sus abuelos, y en el caso de viejos como nosotros, los nietos y los hijos. Uruguay, una patria democrática, abierta a los extranjeros, abierta a todas las religiones, que no tiene dogmas y que es pródiga en generosidad y en amistad. Estos primeros Juegos serán también unos Juegos del movimiento olímpico. Un movimiento universal que trabaja para contribuir a través del deporte a construir un mundo con total inclusión social, sin límites de ningún tipo, ni de raza, ni de religiones, ni de situaciones económicas, ni ideas políticas, ni religiosas. Agradecer al gobierno, a las federaciones deportivas, a los técnicos, a los medios de comunicación, a los médicos y a todos quienes constituimos una gran familia que trabaja por el deporte de alta competencia. A ustedes, a ustedes los deportistas que son el corazón de todo el deporte uruguayo y son el objetivo de nuestros esfuerzos, les deseamos, les deseamos muchos, muchos éxitos. El éxito no es solo ganar, el éxito es superarse. y que creemos que lo que tienen que hacer es competir con convicción y con alegría y con dignidad y con respeto y con amistad, hacer amigos con todos los representantes de los otros países y poder decir en todo momento cuando le preguntan ¿y dónde sos? Bueno, con ese equipo precioso se darán cuenta que son uruguayos pero que les salga del corazón también a ustedes decir soy uruguayo. ¡Gracias!